Tiene razón Isabel, ¿eh? Buenos días. No hemos visto nunca a este hombre disfrazado de Ibn Tó. La primera vez. No sé, me lo comentó Isabel, y que a ella le gusta el oscuro, digo, pues yo hoy me pongo de oscuro. Venga, hombre. Esto es influencia de Rafael, de anoche. ¿Tú crees? Ah, claro. Acabáramos. No me digas que te ha regalado la camisa, Rafael. Sí, le he dado una agüita y me la he puesto. ¿Por qué le has dado una agüita? Porque tres horas en el escenario... Y es verdad, es una anécdota de alguien que le dio la mano, se dice un beso, la mano, una reina, un noble o no sé quién, a un tío de Castilla, y dos meses después presumía de no haberse la lavado. Pues fíjate. Y ya lo que quedaría después de tres o cuatro noches, ni te cuento pesadillas y sudores nocturnos, pues sería nada. Claro. Pero bueno, en fin, ¿qué te voy a decir? Nada. Pues nada. De negro. Ayer estuvimos viendo a Rafael y nos decía Alaska a Rosayami y Carmen Jara. No, sobre todo Alaska, Alaska, dice, claro, como vais vosotros mañana a la radio, nuestra crónica, os adelantáis. Bueno, claro. Digo, ¿ah? Siempre hay. Claro. José Luis Romo, que no había coincidido yo con él en la tertulia, bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú no estabas ayer en los fastos Rafaelíes? Yo ya he visto a Rafael un par de veces y tenía todavía más ganas, pero dije, ya esta vez le toca hacer el honor a otro del periódico. ¿Y a quién mandaste? Pues creo que fue Darío Prieto, no estoy muy seguro. Pero seguro que lo disfrutó. Bueno, seguro que se lo descuentan en la nómina, porque ahora ya, en estos tiempos de austeridad, estos detalles… El detalle, el de Rafa Nadal, que ya sé que está más que comentado, pero a mí me parece que es una joya. Es que, claro, yo siempre he dicho que aquí el peligro es que se presentaran a las elecciones Santiago Segura, pero la solución es que se presente Rafa Nadal. O sea, mañana se presenta Rafa Nadal con el PP o sin el PP, porque es un tío formal, liberal, de derecha, liberal, sin exagerar, tal y cual, y dice, ya hay que limpiar España, y la gente dice, sí, sí, a raquetazo limpio. Pero, hombre, si hoy en el Congreso lo estamos… Está tan mal España que cuando en Cataluña se encadenan al Nou Camp, porque se han encadenado al Nou Camp, que es la base de la cadena y el eslabón, se ponen a llorar los dioses de la lluvia sobre España. Sale una goterita así y va aumentando, 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 y este es el momento en que creo que ha inundado ya parte de los escaños del PSOE. Que estaban además… Izquierda Unida ha desaparecido bajo las aguas. Es que fue una reforma eso. Es que es muy fuerte, le han reformado todo el verano. Yo creo que eran Texas, Castilla y La Mancha y se las ha llevado Bono. Porque también es casualidad que estas reformas que proyectó Bono, desde que se han puesto en marcha, manga por hombro. Sí, es verdad. Pues ayer vimos a su exmujer, que estaba. Sí, sí, estaba con el novio. Otra vez con el mexicano. Sí, sí. Porque había ruptura, pues ayer estaba otra vez con el mexicano. Bueno, ¿cómo se llama el mexicano? No será la tristeza. Allí lo comentamos Rosa y yo, ¿cómo se llama el mexicano? De acuerdo. Bueno, es igual. No lo podemos olvidar. Vamos a llamarle, si no es limp, fat. Por ejemplo. Fat, es fat. Es un poquito fat. Bueno, pero es que llegados a cierta edad en México, como no seas fat o eres gay o estás enfermo. Con lo que comen y lo que beben allí, ojo, lo que ayuda además el picante a comer y a digerir. Lo que pica todo eso, sí, sí. Ah, pero eso creo que es muy bueno. Pues hablando de mujeres tipo la ex de José Bono, mira la exclusiva con la que nos sorprende hoy la revista Lecturas. Es Marina Danco y no dicen en ningún momento... Ah, la actriz de Hollywood. Sí, bueno, está en Miami, que está cerca de Hollywood. Más cerca, por lo menos, que España. Perdona, Miami está tan lejos de Hollywood como España de Noruega. O sea, Miami está donde Cristo perdió el gorro. Hollywood está en la otra parte del mundo. Miami está donde tiene que estar, ¿verdad? Miami, sí, y Hollywood también. O sea, allá, en el Pacífico, allá... Pues mira con quién has sido fotografiado. Hugo Castejón, ¿te acuerdas que es un joven que se dio a conocer por salir, por mantener una relación de un par de años con Marta Sánchez? Ahora quiere ser cantante. Y la última con Olvido, hormigos en Fortuny. Pero eso no lo han... Pero nunca se llegó a confirmar, ¿no? Que se habló mucho de que Olvido, hormigos, estaba con él en Fortuny. Oye, pero este perfil podía ser Belén Esteban antes del concurso de gordos. Y Anabel, la sobrina de Pantoja. También. También. Oye, pero Fatito tal, es que no la reconoces. De frente, sí, pero no, ¿eh? ¿Y qué va a hacer con los cursos de la Sorbona? Que la vimos con los libros y como si pusiera teenager. No ha empezado todavía. Todavía no ha empezado el curso. Le puede dar clase de Carmen Chacón, que está en Miami dando clase. Mira, tiene una posibilidad de ingresarlo, vende los libros. Y ya, viniendo con la firma de ella, pues valdrán más. Lo puede regalar al rastrillo. Claro, también. Los libros de la Sorbona y luego los libros de filosofía de Genoveva Casanova. De ahí una entrevista, este domingo, indescriptible, indescriptible. Creo que era en Mujer hoy. Solamente las preguntas estaban por encima de las respuestas. Como la de Julio Iglesias hoy, que luego comentamos. ¿Ah, sí? Sí, es en Ristecía. Yo ayer tenía al lado Anzón en Rafael y estuve a punto de preguntarle por Casanova, pero es que me dio vergüenza. Sí, pero es que... No, hombre, no, si a él le encanta además. Sí, claro. Precisamente vergüenza no es lo que tiene Anzón. Pero que el mejor titular sea el de solo Cayetano y yo sabemos lo que hay entre nosotros, significa que el resto se te ha ido como la gotera del congreso. Yo recuerdo una frase sensacional. Dice, es que a mujeres como yo no se nos permite tener un fallo. Pues ya está todo dicho. O sea, a mujeres como ella. Por cierto, después de tanto que si tal, resulta que no acabó los estudios, que es como Pepiño. Pues no. Pero no, que no acabó, dice, he estudiado seis años, pero no, no acabé. ¿Qué importancia tiene un papel? Dice, bueno, casarse es bastante relevante, ¿no? Por lo menos Susanita acabó a los diez años, pero acabó. Diez años, claro, es que esta solo estuvo seis. Sea en México y no sabemos a dónde llegó. ¿Pasaría de primero? No, yo creo que sí. Claro, bueno, sí, entonces. Pero ya te digo, lo que más me sorprendió era la sintonía entre la que preguntaba, rendida, ante la que respondía, rendida ante sí misma, una opinión de sí misma verdaderamente extraordinaria, y vendiéndote la mula ciga a mujeres como yo, no se nos permite tener un fallo. Pero mujeres como tú, hay seiscientos mil, ¿y fallos? Todos los del mundo. Hay una serie de... Pero esa conspiratoria en la que caen también Amaya Salamanca o Sara Carbonero, es decir, vamos a por la guapa. Sí. Es decir, que es verdad que se da. Sí. Si eres guapa te vamos a dar más malos que si eres fea. Sobre todo las mujeres. Pero Sara además es en el papel de entrevistadora, porque Sara tiene una sección en él en la que también se nota que hay cierto trabajo detrás de dos o tres redactores. Yo creo que no es ella solo la que plantea las preguntas. Creo, esto es una opinión personal. A ver lo que cuenta hoy, que voy a su presentación, yo os contaré. ¿A la barrigueta? ¿Presentación de qué? De Woman's Secret, que ella es imagen, y hoy en el Hotel Villamagna... Pero imagen será de ropa interior. Claro. ¿Y saldrá con ropa interior o no? Pues no creo. Debajo de la ropa sí. Oye, perdona, el otro día decía, las embarazadas llevan ropa interior. Pues claro. Podríamos decir, casi con más motivo. Entonces... La noticia sería que no llevara debajo de la ropa. Eso sí, sería un problema. Sería un puntazo, la verdad le haría... Las pobres de Victoria's Secret, que son conocidas por estar los huesos, coger a embarazada, no se llevó Victoria, que pensará de todo esto. Pero si son las que se hacen luego las fotos embarazadas de nueve meses y quedan muy bien. Ya. Pero la primera fue Demi Moon. No, antes fue Ursula Andrés, me parece. Es él. Eso hay que hablarlo en el desván de Alaska. Debe haber embarazadas muy antiguas. La famosa es la de Anne Lebovich en Vanity Fair con Demi Moon. Que es la que inaugura esa ropa. Pero yo creo, es que el otro día, no sé quién, hablaba de Ursula Andrés, decrépito estado, lamentable, no sé qué, lo que fue, lo tal, como si no pasara con todo, hasta con las cortes. Pero, y ahí decían, embarazada, tal, y aparecía, no sé si fue desnudo o fue semi. Yo no lo recuerdo eso, pero sí que... Porque ella se quedó embarazada con cuarenta y muchos años. Sí, 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 no, fíjate que el otro día yo de pronto pienso, oye, que ha sido del hijo de Ursula Andrés y Harry Hamlin, Dimitri Hamlin. Dimitri, es verdad. Y me puse a buscarlo porque hacía tanto tiempo que no sabía de él, pues es un tiarrón estupendo. Con unos pelánganos y un agudo, como el padre, pero en rubio. O sea, es una cosa... Encima, con la arquitectura materna, colaborando. Pero, pues ella, no sé dónde, yo, ves, lo de Harry Hamlin no me acordaba. Pero de Ursula Andrés, cuarenta y siete años, creo recordar que tenía, que eso fue un shock, porque, hombre, pero aparte... Sí, pero con esa arquitectura sueca o tal, yo creo... Suiza. Pues no sé por qué yo pensaba que la sueca, la rubia tan imponente... Sanita, Anita de Cuer en la sueca. No, esa sí, ya sé, ya sé. Esa sí sabía. Pues no sé, ah, Suiza. Suiza. Pues tiene una arquitectura más nórdica que... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es igual. El caso es que con cuarenta y siete años, hace treinta, no se queda embarazada nadie. Pero nadie va a nada. Con medios psicotécnicos, o sea... Vamos. Y lo sacó adelante y encima es un galán, pues puede... Un guapetón como el padre. Bueno, es que claro, el padre y la madre son... Un guapo como el padre, pero con el pelo rubio como la madre. Mira, pues cuando empiecen a hablar de España en la serie Isabel, que lo contraten. Puede ser uno de los capitanes que lucharon con España, pues cualquiera de los grandes capitanes que luchaban con Aragón y Castillo. O sea, con España, por ejemplo, en Italia. ¿Y qué nombre a España? Donde además del gran capitán de Gonzalo Fernández de Córdoba, Pérez Mencheta, lo ha hecho muy bien. Yo creo que ha cubierto... Con esa cara es muy difícil hacer de enamorado y no de berraco. Lo ha hecho muy bien, pero nos falta alguno más. Entonces un Farnesio, por ejemplo. Que venga Hamlin a hacer de Alejandro Farnesio, por ejemplo. O alguna otra figura así. Daría bien. Sí. Y que nombran España de una puñetera vez. Sí, sí. Bueno, la gran cuestión es lo de la boa que nos tiene en un hay. Opiniones, a ver, que a ti no te lo he preguntado, José Luis. ¿Se han casado o no se han casado ya Fran Rivera y...? Yo estoy convencido de que ha habido boda, de que esto es como lo de Sara Montiel de... ¿Pero qué invento es esto? Que les pillaron con el carrito del helado. Sí. Y estos ya se han casado. Lo que pasa es que ahora se volverán a casar con exclusiva. Bueno, pero entonces eso el cura no lo puede hacer. Y el alcalde tampoco. Porque el alcalde invadiría la jurisdicción de una boda ya existente. Hombre, los curas siempre te pueden... No, pero si cura no hay, es divín. Esto es como las bodas. Solo civil. Es divín. Él no está anulado. Eso no lo pueden hacer, ¿eh? Claro, él no está anulado. Lo que pueden hacer es vertirnos Borne, cantarles algo, pero casarlos no. Pero vamos a ver, esto son las bodas de Sálvame. Es decir, cuando en Sálvame llegaban los dos sábados por la tarde, los novios ya venían casados por lo civil. Y ahí hacían una ceremonia con vestido de novia. Y esto es lo que van a hacer, una representación de boda. Sí. Claro. Si Zoido ya los ha casado, porque no podría casarlos en ronda y quería que Zoido... Es que él no tiene jurisdicción para hacerlo en ronda. Claro, pues por eso se casa ya y luego ya van casados para hacer la representación. Y ahí van y hacen como una firma en un... Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Lo esencial de la boda no es el sí quiero? Sí. Parece que no. No es el comité. Hombre, no. Es que sin el sí quiero, la exclusiva, vamos, yo no pago esa exclusiva. Lo esencial de esta boda son los sombreros de copa. Y Paquirrín. Ah, y Paquirrín debajo de uno. Top hat. Sí, sí, sí. Bueno, y Cayetano. A ver cómo le sienta a Cayetano la chistera, oye. Parece pues bien. Hombre, bien. Pues no todo el mundo tiene por qué. Hombre, mejor que a Paquirrín probablemente. Bueno, bueno, ¿cómo puede ser esa foto? Paquirrín padecerá como uno de esos millonetes que salían en el botón de Sacarino, en los TV, o es decir, que era un gordo con loco en el sombrero. Gila, Gila, hacía un tipo de rico, que era un tío con una cabeza de melón, como los pintaba Gila, con una chistera y un puro, también lo clásico. Sí, sí. Una leontina y unas cosas, unos sortijas, una tumbaga imponente, pero no tenían pelo. O sea, era un melón y encima plantaba una chistera y quedaba gracioso, como todo lo de Gila. Pues así va a ser. Va a ser Paquirrín, porque yo la última vez que le vi era rapadillo. Bueno, pero si no tiene un pelo. Bueno, pero para un día que no se va a poner la camiseta de los Lakers. Mira esa, el sóltega. Que le tira de sisa. Yo soy los Lakers y los pongo una demanda. Eso sí. O sea, Pau Gasol. Como cuando Abercrombie se molestó porque los de Jersey Shore iban vestidos de Abercrombie, claro, estaban dejando la imagen por los suelos. O sea, yo soy los Lakers. Bueno, pero Abercrombie lo vende, pero los Lakers sí podían decir. Pero en Abercrombie están... Paquirrín no es una franquicia nuestra. Hombre, es que Pau, después de lo que hace por España, que le paguen así... No, no, puede ser injusto. Dice Carlos que le tira la sisa, una camiseta de básquet. Es el único. Que ya es difícil. Pero eso es un error, porque se lo pone a lo alto y no a lo ancho. Ese es el problema. Ya, habrá que verle. Silvia, nos ibas a contar algo de Telefónica. De Telefónica, sí, Federico, porque desde el 26 y hasta... 16, perdón, y hasta el 20 de septiembre se celebra la tercera E2 Greek Standards Week en el edificio central del Distrito Telefónica en Madrid. Green Week, para entendernos. Green Week, de la Semana Verde. La Semana Verde, relaxing week of telegreen and broadcasting, etc. Mientras hay goteras en el Congreso, que sigue cayendo a borbotones el agua, Telefónica está ya preparando a ver qué hacen con los residuos electrónicos. Sí, el IMAS de Telefónica. O sea, nosotros tratando de arreglar las goteras, como en el XVIII, y Telefónica está ya en el siglo XXII. Poniendo cubos allí en el siglo XXI. Sin salir de Madrid. Achicando. Bueno, pues eso, que Telefónica y la Unión Internacional de Telecomunicaciones van a unir a representantes de organismos como las Naciones Unidas, entidades como ISO, empresas como Fujitsu o Reciclia, diseñadores o expertos en normativa para aumentar la eficiencia de las ciudades. En el año 2015 van a concentrar al 70% de la población mundial y hay ahorros importantes que son posibles, como por ejemplo el 30% en la factura eléctrica o del 50% en el alumbrado público inteligente. El evento es completamente gratuito y abierto en la sede de Telefónica. Todos los interesados pueden ampliar información, si así lo desean, en la web www.greenweekmadrid2013.com. Bueno, es la primera vez, gracias Silvia, que veo a Michelle Jenner ya ocupando papel, lo cual demuestra hasta qué punto lo de la serie Isabel es un éxito que ha sobrepasado cualquier expectativa. Esta no le daba muy mala vida a los novios. No tuvo un novio estopa. Leiva, al pobre le dedicó una canción nada cariñosa. De hecho le quemaba, eran dos marionetas, una que le representaba a él clarísimamente, otra que le representaba a ella, evidentemente, rubita, muy mona, y se dedicaba a quemarla, a ponerle una bolsa en la cabeza. Era un videoclip un poco fuerte. Leiva. Leiva, Leiva. De pereza, uno de los miembros de pereza. Al parecer le dejó un poco el corazón partido, pero no lo hizo como Alejandro Sanz, luego la canción le guardó un poco más de rencor. Sí, por lo visto es una fen fatal. Sí. Bueno, algo tendría que tener. A mí me gustaba mucho en Los hombres de Paco, que es cuando yo la descubrí. Ahí estaba imponente. Ahí estaba delictiva. Era una cosa tremenda. Pero además tenía una pinta como de buena. Pues mira, para qué te puedes. Con el guaperas de turno, que al final vulneraban todos los códigos. El civil, todo, todo. Con sentimiento para... Dice, pero es que es menor de edad. Dice, pero ¿cómo va a ser menor de edad semejante mujerón? O sea, menor, menor de edad. ¡Es mi hija! Pero Paco, decía el otro. Y al final, el beso y tal en YouTube, bueno, después del de Sara y Casillas, cuando eran populares, yo creo que es el más visto de los besos en YouTube. El beso en que por fin la chica, no me acuerdo cómo se llamaba, la hija de Paco y el novio, que era otro bellezón más divino. Hugo Silva. Hugo Silva. Hugo Silva. Es que se la disfrutaban él y Mario Casas. Sí, pero Mario Casas vino después a la serie. Entonces ya se lo disfrutaban, efectivamente. Sí, pero el primero es el primero. O sea, que destrozona. ¿Y con quién anda ahora? No lo sé. Ahora es simplemente una promoción de la serie que efectivamente está teniendo muchísimas... Pero no se presentó en la promoción, solo se presentó Sancho. Cuando hicieron la presentación de la temporada... Rodolfo, ¿no? Rodolfo Sancho, sí. No apareció ella, ¿eh? Pues no lo sé. Luego en la sección de series vamos a hablar de las históricas. También algún rodaje estaría haciendo... Allá le va muy bien el cine. Y en el doblaje. En el doblaje, sí. Bueno, es que su padre es el jefe. En el tinglado este de... No voy a decir mafia, pero en fin. Las infantiles, que son las que veo yo, las pelis infantiles, las dobla prácticamente todas. Hay un mercado de José Mota, Florentino y Michelle Jenner, que son los que suelen poner voz a todos los personajes. Oye, es increíble, pues ¿por qué? Si habla bien cuando dobla, es incapaz de hablar español sin hacer sopas. Eso es un problema del cine y las series españolas. Yo creo, estoy empezando a pensar que más que de los actores, tiene que ver con los que se encargan del sonido. Porque yo no entiendo cómo no se les entiende nada. Los micrófonos están mal, algo ocurre. Y piensan que Isabel la Católica... Hay algo muy raro. ...no conocía las vocales. Vocales. Dice... ¿Se habla de los vocales? ¿Se habla de los vocales? ¿Qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? Eso de Tomás lo hace mucho más Mario Casas, que le habla su cuello. Pero esta le debe hablar el páncreas, porque es que no se entiende absolutamente nada. Isabel la Católica, de Madrigal de las Altas Torres, de Castilla, o sea, hablaba un castellano perfecto y encima aprendió latín, con lo cual todavía más perfecto. Bueno, pues no se le entiende la mitad de lo que dice. Yo por qué me sé la historia. Eso sí, llega el chulito Fernando de Aragón y la derrite. Pero ahí la buena yo creo que es Juana, la reina Juana, la morenaza Bárbara Leni. Es que es una actriz. Acaba de morir. Acaba de morir. No lo cuentes. No, no, perdona. No, no, la temporada pasada. La hemos enterrado a principios de esta temporada. Spoiler histórico. No, pero si aquí... Pero el último de la temporada pasada moría el rey Enrique. Habrá muerto el lunes. Mira, además, Bárbara Leni, que efectivamente... Fue inesperada. Fue inesperada. Fue inesperada. Se ha despedido de una forma muy sucia como efectivamente se despidió de la historia convenciendo a su niña que tenía 12 años de que se acostara con su hermano, el rey de Portugal, para ver si acostándose con esa criatura nadie podía discutir que estaba en camino un heredero legítimo de Castilla y Portugal. Y entonces, al final, la madre que lo último que le dice es que se sacrifique por Castilla. Y la otra mamá... El rey de Portugal que es un poco animal o enorme. Era horroroso. Eso lo quisieron en Dilga a la pobre Michel Yen. ¿Quién es? No, claro. Bueno, y el duque de Guyena que también se lo quisieron eso. Yo creo que era José Mota el que era... Pero no contéis lo que ocurre. No contéis lo que ocurre. Perdona, lo contamos. Lo contamos. No digas si al final se casan Isabel y Fernando. Perdona. Que no se sabe. O si toman Granada no vaya a decir que es genial. Además, la segunda serie, cosa absurda, ha empezado con un plano de la toma de Granada que es una copia del cuadro histórico que está ahí en el Senado. La toma de Granada por los reyes católicos. Y como era de esperar de unos progres, al final parece que hay que llorar por Boabdil. El mamón. O sea, pues si pierdes la guerra pues te jorobas y huyes no haber invadido España. La dicha borrachero de madre de Boabdil. Insisto que... Sí, lo he mirado abajo. Un desprecio total. Me ha gustado mucho que no sé cómo se llama Pacheco, el malo en la primera temporada. Es Gine García Millán. Es Gine García Millán. Oye, qué malo, qué malo. Es un tipo de Murcia. Un reguete malo. Ah, mira, mira de Murcia. Y además se habla muy bien. Sí, sí, sí. Es de la escuela de Paco Raval. Tú vas a Águilas y tiene acento. La gente como es natural como en toda España. Pero Paco Raval decía el español como pocos lo han dicho. Pero ahí se nota el teatro. En esta serie que casi... Y la voluntad de hablar bien, que te entiendan en la última fila. Esto a mí me lo explicaban la Bordeta y Pepe Sanchi cuando tenía 15 años. Federico, te tienen que entender en la última fila. proyectar la Bordeta. ¿Cuánta gente debería hacer eso, eh? Bueno. Madre mía. Eso va a hablar a Leni y se le entiende porque el año pasado estuvo con esa estupenda Laura por Hacer, ¿cómo se llamaba? La función de Laura para Hacer. Estaba maravillosa. Bueno, es que es un mujerón. Sí, es que es espectacular. Quizá lo que les ocurre a algunos actores es que no escuchan bien. Federico, Gáez, Gáez. Solución inmediata, ¿por qué? Porque la primera revisión es absolutamente gratuita, solo tenemos eso sí, que pedir ahora en el 902 026-024-902-026-024. Luego a las 11 vamos a hablar de Isabel y de otras series históricas, que es el tema que hemos puesto para la sección de series. ¿Qué otras series históricas? Pues yo, Claudio, es la más mencionada por nuestros oyentes. Pues fíjate que yo la... Mayores de 18, eh. Ya lo opinaré. Es de los rombos. La revisité, yo la tenía guardada. Envejece muy mal. Porque es teatro filmado. Pero pasa lo mismo con Arriba y Abajo, eh. Sí. Y es teatro filmado. Me compré la serie completa de Arriba y Abajo. No he podido pasar del capítulo quinto. Está horroroso. Lo único gracioso... De verlo ahora, ¿te refieres? De verlo ahora con el paso del tiempo. No te puedes ni imaginar. Y en el caso de yo, Claudio, sí, mírala ahora. Y el problema, además, de yo, Claudio, es que está filmada para Viver. Entonces, la definición que hay ahora... O sea, tú ves Downton Abbey y ves que muchos son los mismos actores que han recuperado de arriba y de abajo, ya de mayores, haciendo otros papeles. Claro, es que la definición de la imagen, el problema en yo, Claudio, es que ves la culebra, que es la que aparece en el anuncio, y no sabes si es Viver o Culebra, porque está como desdibujada. Es que ahora ya nos hemos acostumbrado a ver la tele con una nitidez que es que es así. Y eso no lo puedes remasterizar. Ah, ¿no? No, porque no todo está rodado en cine, como se rueda ahora todas las sedes. El HD, claro. Como ayer, con toda la gracia que decía Rafael, que estaba regrabando, ¿verdad?, todos los temas y decía, yo no me había dado cuenta la cantidad de temas que hay, el material que tengo, decía. Tiene que regrabar Aquarius. Ah. A lo mejor mejora el acento, como el príncipe gitano. El inglés de Rafael es superior al de Ana Botella. Sí. Pero el vídeo de Aquarius con el poncho gigante, eso es lo mejor. Y las bailarinas. Con aquello así, todo el mundo debajo del arcoíris gigante, el poncho, verás, es una de las cumbres del... Está claro que aquí, todo lo que sea, lo cutre que se pueda ver en YouTube, no se nos escapa nada. ¿Una tiene memoria? ¿Por qué? Pausa, ¿no? Sí. No aparece en las revistas, pero sí que leíamos ayer una información referente al exmarido de Belén Esteban, Fran Álvarez, Federico. Ah, ah, ah. Sí, un inspector de la Seguridad Social debía estar viendo Sálvame y entonces escuchó a Belén decir que Fran había sido, había dejado de forma voluntaria el bar de sus padres y que estaba cobrando el paro y dijo este inspector... que es una triquiñuela corriente en la vida, es ilegal. Claro, es que eso está tan aceptado por la gente, es decir, luego toda esta gente que pone verde a Bárcenas, le parece que eso es normal. con IVA o sin IVA. Claro, y luego dice qué poca vergüenza los chorizos del PP y del PSOE, del ERE y de Bárcenas. Oiga, mire usted, es que estas cosas normales también son delitos. Ahora, es tremendo, ¿eh? Esto es lo que tiene, es a veces en Sálvame y te ve la gente. Claro. Y enseguida alguien dio el keo y un inspector dijo, oye, voy a ser Tarzán de los monos. Activamente vamos a investir. Y se iba por él. Y tiene difícil remedio porque claro, el testimonio de su señora, que en esa época estaban casados. Yo no sé si era una de sus crisis habituales. Seguramente sería una de las crisis que ella como llegaba... Bueno, pero la crisis se producía dentro del matrimonio o sin matrimonio. Es que nunca he sabido si estaban... Estaban casados, entonces tenían crisis, se habían separado, ella iba, lo contaba. Seguro. En fin, en horario de máxima audiencia. Claro, bien grabado. Y ahí está. No era por venganza como las bolsas de Maite Zaldívar. No, no, no. Que era una conversación normal. Sí, claro. Sí, al azar, que dicen en fracancia. Pues podría enfrentarse a una multa de entre 6 y 12.000 euros y el lunes parece que acudió al juzgado de lo social acompañado de su padre que es el que en teoría le echó o le no pagó o le... Bueno, sí, le pagó. El paro se lo pagamos nosotros. Eso no iba a ver. El contrato me imagino que se lo pagó en las empresas familiares. Así que esa es una de las meteduras de pata de Belén que espero que ya en su vuelta que está por llegar en octubre deje de... Pues no sé si piensas eso, José Luis, pero dicen que al concurso de los gordos no llega porque ha arrancado tan mal que porque se decía que iba a ponerse gorda como un rutrino y luego a adelgazar en un programa, ¿no? La edad que no va a llegar. Pues no, lo hizo Ronaldo el Gordo, Ronaldo no cristiano, cristiano es semidiós, cristiano y Ronaldo, o sea, todo. Pero Ronaldo el Gordo, el anterior, el auténtico que diría Muriño. El auténtico. Pero lo dijo cuando estaba enfadado con Cristiano. Es que los amores esos duelen, ¿no? Pero yo creo que no llega porque hay rumores sobre el programa de Esma García que ha arrancado tan mal. Hay audiencia del primer programa. Bueno, ya, ya. Pero es que eso era insoportable, o sea, es que una hora allí con los gordos, pues no, es que no, era insoportable, o sea, no digo que la sexta noche sea más soportable, pero es que era uno de los señores que no conocíamos de nada. Pero Jordi González está enfadado, ¿no? De que le hayan quitado el programa. Por lo menos he leído ahí en alguna que otra revista algo así. ¿Tú crees que sobrevive ese programa o que no? Lo de los gordos, yo creo que no. Y fíjate que yo me sentía muy identificado con ese programa, en plan de vamos a ver los truquillos. ¿Tú qué querías ir a ganar dinero? Si puedo. No, yo quería adelgazar. Yo todo por salud. Tienes que ir al SA. Claro, a mí es que me han contado que al SA no te lo hacen bien. Y lo conoce bien, aquí nuestra amiga, la escritora. Aquí hemos pasado un verano horrible tomando detox de zumos de... No, 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 hay que ir al trigo y... Carne, no. Pescado, no. Azúcar, no. Lácteos, no. O sea, dime algo más. Huevos, no. O sea, queda mucho, queda mucho, queda mucho, queda muchísimo. Quedan las legumbres, quedan las gramíneas, en general, quedan todas las plantas orientales, queda la soja, la humanamente... Bueno, divina lenteja. La divina lenteja, el benéfico garbanzo, la saludable judía. La quinoa. La verdina, la verdina que hacen en Asturianos, esas verdinas que hace la madre de nuestro Alberto Fernández. Ay, sí, pero es que yo necesito como la jequesa de Catar, mandar a mi cocinero y que luego él me haga la comida. Es que está muy bien estar en el saco con los pezones, ¿eh? Yo estoy en eso. ¿Sabes lo que me pasó a mí este verano? Yo si fuera rica, haría eso. Yo salí ahí ya, dispuesto a convertir menos en Joselito. Y entonces, tenía una cocción para ya acabar de limpiar y convertir mi sangre en la de Miguelito Bosé cuando conoció a Luquino Visconti o algo así. Bueno. Su cuadrino. Problema. Su madrino, exactamente. Y algo más. Problema. Yo me hice la cocción, pero no era la del Sá. Vamos, una y no más, San Nicolás, o sea, pero vamos, horroroso. ¿No te has comprado los libros que venden en el Sá? Tengo tres y voy a dejar algunos. Y además, uno me lo he leído. Ah, sí. pregúntame sobre alimentos y yo te digo si es caliente, frío, bueno, malo, regular, con qué lo encajas, etc. ¿Y te lo organizan en casa? No, pero luego te hacen porque es un tratamiento personalizado. Entonces, usted, por los disgustos que le dan la radio y tal y cual, los amigos y eso, tiene que hacer una detox de colesterol y tal para tener el corazón como un, ya me dijeron que tengo una naturaleza fortísima, lo advierto. Pero, tiene usted que limpiar esa sangre que ahora está usted cabreando. Es que tengo motivos, lo sé, lo sé, me dijo el doctor Rubio. Entonces, me dio esta cocción, que es una cocción que tiene algas, que tiene zanahoria, que tiene nabo, que tiene cebolla, así cosas corrientes. Oye, pues en el Sá, yo desayunaba, ese mejunje todas las mañanas y yo, pero qué bueno está este caldo y cuando me lo hice yo, cuando yo me lo hice, nada que ver, válgame Dios, o sea, haberle echado un huesito jamón, pues algo que haga que el caldo, de hecho, es un café con leche, vamos, no puede ser, o sea, oye, que conste que estoy tomando cuquicha, cuquicha, con mucho calcio y nada de, ni siquiera sirope de ágave para... Nada. Nada. Y las patatas laís las has tenido que dejar, ¿no? Las fritas. Esas solo me gustan a mis hijos, a mí me gusta la frita recién me gustaba, en una vida anterior. Ahora es imposible, claro. Mira, pues podríamos hacer un programa de consulta, porque lo bueno es que hay alimentos que de por sí son buenos según dónde y otros que son malos de por sí. A mí me ha mejorado lo del tomate. Pero ser y estar no es lo mismo. Es venido, que el día había tenido de Orleán. ¡Veneno! 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 Es así. Bueno. Ser y estar. Esa es la cuestión, claro. Lo que está bueno y lo que es bueno. Es que no es compatible muchas veces. Sí, sí, es compatible. Si te lo hacen en el SA está bueno. Mira. Que yo no digo que no, sí. Pero lo que pasa es si me lavo yo. El SA tiene un cocinero. Bueno. Sí, es además uno de los mejores. Esos para cuerpos, semenes duras y fuertes. Hay vino ecológico, pero no es la dieta de adelgazar. O sea, José Luis. Yo te adverro. Si lo que quieres es solo estar saludable, bien, te vas al SAI, haces una dieta, pues que mi mujer que venía los fines de semana y ella y tal, mientras yo me comía un fragmento de tallo, de raíz, de algo, entonces ella... Ella ojeaba el catálogo una cosa fantástica. Pero, claro, en fin. Es para mentes fuertes, mentes preparadas. Pero se pasa hambre, sí, ¿no? No. Ah, no. No, lo que tienes es un dolor de cabeza grande cuando te desintoxicas, pero igual que cuando ayunas. Yo hace años en la Buchinger, también los cirugustros, claro, la COPE, España y tal, me dolía la cabeza. Entonces, el ayuno, los dos primeros días, depende de cómo sea, tú tienes que echar, todo lo que te sobra. Y entonces, te salen granitos o te duelen la cabeza. En la Buchinger, en el ayuno, ayuno, porque te salen una cantidad de granitos que te duran tres o cuatro días y luego tienes la piel con el culito de un bebé. Y encima se te aparece vargallosa. Esa es la parte dura. Pero es cuando ya estás saliendo del ayuno. Porque Mario pasa con la familia todo el mes. Entonces, lo normal del ayuno es una semana, diez días, dos... Hacen un detox de Genoveva, ¿no? Pero cuando se te aparecía Carmen Sevilla. Pero eso es más de ayuno. Esa es macrobiótico. Y es otro tipo de alimentación totalmente diferente. Además, antes te ve el médico, te analiza... Pues nada, el próximo veraneo, ¿ya sé dónde voy a ir? Claro. ¿Cómo? ¿Veraneo? ¿Inverneo? Uy, no sé yo si van a dejar el periódico hacer el inverneo allí. Tendré que consultarlo. No digo nada. Pero ya la prima de riesgo italiana está por debajo de la española. O sea, aquí, a lo mejor... Pausa y seguimos hablando de las revistas de hoy. Es radio. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Luego vendrán las series históricas, Isabel y lo que le cuelga. He visto a... Isabel y lo que le cuelga. Por lo menos no ha dicho Fernando. No, no, es un dicho. He visto a... No me gusta el vestido que lleva la reina de la tele, como la llaman ahora, como se entera María Teresa le sacan por la mata. Y Ana Rosa la decapita directamente. Y Susana Griso le tira la nariz. ¿Por qué le ha caído la nariz a Susana Griso? A lo mejor lo que le ha crecido es el labio. No, 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 no. Hay algo en esa nariz, no sé qué se ha hecho que de pronto ha hecho un ploc. Misterio. ¿Sí? Eso ha sido Ana Rosa le ha hecho brujería y tal. Pero yo he vestido con esa parte de color carne que eso en la revista una transparencia. En los 70 todavía. Pero si tienes un cuerpo imponente pues o vas desnuda o vas vestida. ¿Pero qué es eso de ir medio así y medio así? Michelle. O sea, no, no sé, no sé. No me convence. No se interpreta bien. No sé qué pensar Carmen Jara pero no debe ser. Mañana nos lo dice y también nos pueden decir por ejemplo Alaska qué opina de la entrevista de el hijo de Julio Iglesias a Julio Iglesias. Esa es la portada de la revista Hola. ¿Cuál de ellos? Miguel. Bueno, claro, ya tiene razón. El mayor de Miranda. El mayor de Miranda. Ah, ya está en disposición de hacer entrevistas. La verdad es que es un chaval ya de 16 años que hace preguntas de chaval de 16 años. le falta decir ¿tienen mascota? Sí. Oye, pero tiene una cara de alucinado este muchacho. Pero es un poco increíble. Lo mejor es el posado del padre al lado del hijo lo trae de perfil. Pero ¿por qué hace esto Hola? Es una cosa sorprendente porque además en la misma entrevista por supuesto cuela el rollo Tamara, cuela toda la familia. Y da la dinastía y no lo de los borbones. Pero si es lo que dijo Tamara el otro día en la presentación en Madrid de We Love Tamara dijo Elola que es nuestro álbum familiar y lo es. Ahora, lo que llama la atención es que a un chaval de 16 años le hagan Photoshop porque con 16 años ya empiezas a tener algún pelillo, etcétera, algún grano. Pero puedes tener unos granos atroces. Bueno, pues hay Photoshop en un niño porque sigue siendo todavía... Bueno, un niño. A mí eso de llamar niño un vigardo de 16 años de un 81. Menores para unas cosas y para otras no, ¿no? Exacto, o sea... Sí. ¿Cómo fue tu primer beso? Pues ese tipo de cosas. Ah, pensé que lo preguntabas. Lo has hecho tan bien que por un momento... Oye, yo estoy en otro nivel. ¿Qué nivel, Isabel? Te lo habría preguntado pero de otra manera. Sí, no, nunca me lo habría preguntado. No, pero es sorprendente, realmente. Pero lo de la cara de Julio y Belser parece que la han recortado y la han pegado, ¿no? Sí, En todas las fotos igual. Sí, yo creo que la han pegado. Y siempre el mismo perfil, claro, siempre, siempre, siempre. No, no, si él es... Es un especial Julio Iglesias y ya está. Ahora, Nacho, está para darle limosna más que otra cosa. Bueno, limosna, limosna de amor, la portada de Lola, no está mal, del álbum. Del álbum familiar. Bueno, creo que en el corte inglés tiene unos chalecos. Sí. Ya. Tú estás en contra, a ver que me ponga chaleco. A mí no me gustan los hombres con chalecos. Los chalecos son de cipi-zape. Dos. Pues entonces es por el... Pero depende. Yo lo habéis visto. Hay un lobby muy fuerte. Pero no lo habéis visto, no se puede hablar sin conocimiento de causa. Los habéis visto los que vienen esta temporada. no los he visto. Los de lana son... Pero que son tipo cardigan ingleses. Tampoco es lana o prendas de punto, como decimos, o una americana con el chaleco debajo. ¿De tuit? Sí. Ah, pues eso es súper inglés. Que tengo mi referencia en el CBO, como si un cipi-teo. Sí. No es un chaleco de lana debajo de la americana. No, que eso es de gente mayor. Eso no, eso no. Ya. Bueno, gente mayor o menor o tal. Este chico, por ejemplo, se podía poner un chaleco para no coger frío en la entrevista. Claro, hay chalecos preciosos. Porque hacer una entrevista con esta camiseta así no te recibe ni el portero de la mansión. Que no, que es de Armani, que luego se ve dentro. Aunque sea de Prada, o sea, no, no, no. Es como para ir a presentar un recurso igual constitucional. Verdad, verdad. Chalecos, entonces, se llevan. Se llevan los escotes también, los chicos llevan escotes. Sí, sí, he oído rumores al respecto. La camisa un poco abierta que eso también queda bien. Es como los picos que parecen las camisetas de las chicas. ahora, yo solo advierto una cosa, de ahí al collar este de dorados, de cadenas y de horteras tipo 70, hay un paso, ¿eh? O sea, de ahí estamos así, ¿eh? Es la moda Sergio Ramos, ¿no? Todo esto que está... sí, sí, Moda y Sergio Ramos es un... Sí, sí. No, perdona. No, no, yo creo que Sergio Ramos se está consiguiendo, es una parte de la nueva España, las goteras, Sergio Ramos yéndose a cenar a un japonés el día en que Japón nos vila a las Olimpiadas, Sergio Ramos disparando al horizonte cuando tiene que marcar un gol, Sergio Ramos traicionando a Mourinho, Sergio Ramos dejando a Casillas para que lo fusilen, es decir, es como rompetechos pero con vista y por cierto, ayer fallando en la defensa como... Es directamente rompecopas porque también Sergio Ramos tirando la copa para que la atropelle el autobús. Es verdad, es verdad. Es que está esa chica tan guapa que lleva al lado para recoger la copa y lo que sea. Claro, bueno, vamos a ver, semana fantástica en el corte inglés en electrodomésticos, por ejemplo, televisor LED de 42 pulgadas, Panasonic con Smart TV por 699 euros, lavadora Vos por 399 y ya sabes que en electrónica y electrodomésticos te financiamos al 100%, lo pagas cómodamente en 12 meses sin intereses. El domingo 15 de septiembre muchos centros comerciales abiertos, Marbella, Mijas, Alicante, Valencia, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Seguimos en Facebook. Pues son las 11. Yo creo que nos vamos a las noticias a ver si se ha hundido el Congreso. no haya maoquete. Espero que no esté siniestrada en algún escaño mientras el agua la rodea. ¿En una piragua haciendo los directos? No, es que le ha hecho agua a la piragua al Congreso. Es tremendo. Yo creo que Bono se llevó las telas. Es una metáfora de lo que ocurre en este país. Ayer estaba su exmujer viendo a Rafael. Ah, bueno, eso lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Y el mexicano borro. Y Terelu. Terelu estaba. Sí, estaba. Y Teresa Campos también. ¿Por qué veranean todos juntos la familia Campos? Eso es una cosa que los novios, porque todos los novios y maridos de Terelu han veraneado siempre son muy familiares. para estar solos, pero lo último que quieres ver al padre o a la madre todo el día. Ellos también se van a Hawái, sitio así, se van solos. Ahora también se van, sí. Lo que pasa es que luego el cumpleaños lo celebran en su casa, ¿no? En casa de Teresa. En casa de su madre, o sea que también. ¿Sabes lo que me pasó a mí en Hawái en Honolulu en un viaje de los reyes? Yo he estado perdiendo el tiempo en Hawái. En viaje de los reyes no sé por qué el rey querría ver a alguien y entonces para volver a España desde Tailandia, desde Nepal, fuimos por Hawái, Vancouver, Canadá y tal, o sea, dando la vuelta al mundo no sé, para gastar gasolina, bueno, o algo más. Total que paramos en Hawái. ¿Qué haces en Hawái? Bueno, primero ir al hotel, tal y cual, y el hotel, que parábamos, había lado unos almacenes ABC. Claro, estaba con Cata Luca de Tena que hacía entonces los viajes y tal y muy bien, pues a la ABC y entonces mientras estábamos viendo aparece de pronto cinco autocares que empiezan a bajar silenciosas, unas, podríamos decir, falanges, pero no macedónicas, sino japónicas, de estudiantes japonesas de 16 años, a cuyo lado, las juventudes hitlerianas que ahora gustarán, supongo, en Barcelona, eran amigos de Lo Verde y de Walden II. O sea, metían miedo, pero en un silencio sepulcral, desfilado con unos zapatones, digo, bueno, aquí de pronto sacan la bayoneta y a todos los occidentales nos deshuellan y nada, pues todo era triste, el sombrío, llevábamos sus uniformes y tal, 200 japonesas delante de nosotros y de pronto se oye un ruido, un follón, pero ya de lejos, venía un autobús y oímos música, música que no sonaba, sonaba vagamente, yo me pareció que yo creo que era Nino Bravo, pues Libre o América, no sé cuál, un gran follón, se abren las eso y de pronto 50 parejas de valencianos se lanzan a por el almacén y decían Spain, Spain, oye, la alegría de Hawái. Qué normal, qué normal. O sea, España como la cerveza donde va, triunfa. Madrid versus Tokio. Oye, pues sí, pues eso es, entonces mi idea de Hawái, siempre me acuerdo del autobús de valencianos desembarcando que se llevaron a las toallas, además las toallas que están muy baratas, bueno, pues se llevaron cada uno 14, iban de toallas y tal, con esta alegría natural de la gente de esa zona. noticias, fíjate que... por favor, a ver si llueve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!